Hoy les voy a enseñar a cómo hacer una pista, yo la hice fea, pero es solamente un tutorial básico y sencillo para que lo puedan, para que sepan cómo se hace, ya ustedes si le dedican más tiempo lo pueden hacer de una manera más profesional así que comencemos con el tutorial. Bueno amigos, por ejemplo, si nosotros ya tenemos nuestro propio terreno y queremos hacer una pista alrededor de él, recuerden que si quieren ver cómo se hace un terreno mira el vídeo anterior que les hice un tutorial. Por ejemplo ya lo tenemos aquí de esta manera y queremos hacer una pista, queremos hacer una... donde pueden andar los coches pues. Bueno, lo único que tenemos que hacer chicos es venirnos a la parte de gestión y aquí solamente tendremos una capa la vamos a... vamos a crear una nueva y a este le vamos a poner renombrar, le vamos a poner pista ¿Por qué? Porque vamos a crear una nueva capa que no queremos que interfiera con nada. Vamos a tomar esta capa chicos y vamos a irnos a la parte de gestión y nos vamos a ir a los splines y presionando la tecla control, vamos a ir poniendo donde nosotros queramos que pase la pista por ejemplo nosotros la queramos por aquí, suponiendo que va a pasar por aquí arriba, igual, baja, por un lado, bla 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 viene y termina por ejemplo allí. Lo siguiente es que le vamos a dar a donde dice que tenemos nuestra calle o sea así va a ser, por ejemplo aquí en esta parte no quedó muy bien que nosotros digamos aquí lo podemos ir corrigiendo, lo podemos hacer hasta que se vea de una mejor manera por ejemplo así como que ya lo van a hacer ustedes con más calma, este es un tutorial rápido y básico le vamos a dar aquí donde dice segmentos y como ves no porque nos va... nos selecciona todos estos segmentos todo lo que nosotros hicimos y lo siguiente es que aquí del lado derecho veremos una pequeña tabla que dice landscape spline meshes, le vamos a dar al más y luego le vamos a dar aquí donde dice índice y dice la malla en la malla vamos a colocar la textura que nosotros queramos aquí está ese strike, si mal no recuerdo es este de aquí y nosotros lo presionamos como ves automáticamente ya se ve nuestra carretera pero por ejemplo aquí tengo estos pequeños errores, bueno simplemente en escultir me voy a borrar pero ojo no la pista, voy a borrar la parte de la capa que hice que es esta parte de aquí listo, yo la voy borrando y la voy editando a como yo quiera para que quede bien esta autopista y listo chicos, esto es lo que se hace para poder crear nuestra propia carretera en este Unreal Editor para Fortnite, que la verdad está sencillo y pues espero que lo puedan entender, es algo básico, algo no tan difícil pero que con la práctica lo pueden ir perfeccionando y haciéndolo de una mejor manera este es un tutorial básico para que sepan cómo se utiliza y a ustedes lo hacen a su gusto y pues nada chicos esto ha sido todo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!